150 mil dólares o más es lo que cobraba el Puma por concierto en sus años dorados, dinerito que logró acumular hasta alcanzar un patrimonio de 40 millones de dólares aproximados, según las fuentes de ETA y Online. ¡Guau! Nada mal para el cantante de 79 años. José Luis Rodríguez, quien es originario de Caracas, Venezuela, cuenta con más de 10 álbumes y 15 éxitos musicales. Sin embargo, por cuestiones de salud, el famoso cantante tuvo que parar su carrera artística, tras someterse a una operación que le impedía nuevamente pararse en los escenarios. Pero gracias a su trayectoria en la industria musical, el Puma no pasó mal las rachas económicas y hasta el día de hoy vive como todo un rey. El músico cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram, donde presume su imponente mansión en Miami. La residencia cuenta con un amplio jardín, rodeado de palmeras y plantas tropicales. La casa cuenta con un diseño minimalista con fachada de color blanco y algunos detalles en madera. ¡Qué buen gusto tiene el cantante! En el interior de la vivienda se pueden apreciar los grandes ventanales que dan vista al área verde. Los muebles de la sala son de color beige, adornados de cojines del mismo tono. Al centro del lugar se encuentra una mesa rectangular de cristal, decorada con algunas velas aromatizantes y esculturas de cerámica. El comedor está compuesto por una mesa de cristal con espacio para seis personas. Alrededor del lugar se aprecian pintorescos cuadros que cuelgan de las paredes y que brindan color a la vivienda. Esta mansión derrocha lujo de esquina a esquina, pero esto no sería lo único que podría presumir el intérprete de ¡Culpable soy yo! Rodríguez suele tener un gusto sofisticado por la moda, pues la mayoría de las veces lo vemos portando smokings de saco y pantalón, así como camisas de tonos claros u oscuros, por lo que es probable que compren tiendas de grandes firmas como Carolina Herrera, Versace, Valenciaga, entre otras, de las cuales podría gastar más de mil dólares por prenda. Lo que sí es evidente es que al venezolano le encanta salir de viaje con su amada esposa Carolina Pérez y no escatimar gastos en hoteles o cenas en lujosos restaurantes. Lo bueno es que tiene dinero hasta para aventar para arriba. José Luis Rodríguez sigue siendo un ícono del género del bolero y las baladas, y para probar que su lugar nadie se lo podrá quitar, en mayo del 2021 estrenó su nueva canción llamada Yo regresaré, en donde obtuvo más de 500 mil visualizaciones. Podemos decir que el Puma jamás pasará de moda. ¿Qué opinas de la lujosa vida que tiene José Luis Rodríguez? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.